¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, por más que queramos ahorita salir a la calle, por más que queramos regresar a hacer todas las actividades que hacíamos antes No se puede, no se puede, es la situación que vivimos Entonces, en ese aspecto me siento más tranquilo O sea, siento que ya empecé a acostumbrarme a esto Sigo sintiendo que todos los días es el mismo día, de cierta manera Pero siento que todos los días ya no hay esa emoción Ya viene el fin de semana, voy a hacer X, Y, Z actividad Aunque sí, hago diferentes actividades para mí o mi persona Aquí en la casa, etc. Por ejemplo, este fin, cocinamos bien delicioso Cocinamos, este, pues ya llevamos un fin que cocinamos costillas Este, barbecue en el horno Otro fin hicimos, este, pues pizzas desde cero Le pusimos camarones y este, jamón, este, serrano Y le pusimos pimientos y pepperoni Hombre, estamos aquí a modo chefs O sea, sí ponemos actividades de fin de semana Pero no se siente igual No se siente igual que el decir, vámonos a un hike Vámonos a, este, acampar Vámonos a hacer esta otra cosa De hecho, nada más para quitarnos esa espinita de acampar Mis amigos y yo estamos diciendo Vamos a hacer un camping dentro de casa Sí, así como lo escuchan Mover los sillones Abrir la casa de acampar Y, pues, mi Rumi y yo ahí vamos a dormir Bien a gustos en la casa de acampar Perdón Entonces, suena algo interesante Es una nueva estrategia Estamos buscando ideas Estamos buscando ideas Pero les digo, fuera de eso Estoy contento, estoy tranquilo Sé que estamos buscando la manera de superar esto Y, pues, a darle con todo Entonces, estoy muy bien En el trabajo Estamos en una etapa más relajada Estamos en una etapa donde Ya pasó el release que les había dicho Que estuvimos trabajando mucho tiempo Entonces, ahorita me estoy dedicando más a resolver problemas A planeación del siguiente big release que vamos a hacer Estoy teniendo conversaciones con otros equipos Para expandir nuestro producto Buscar la manera de colaborar y ayudarnos La verdad, estoy muy tranquilo en ese aspecto Creo que también ha ayudado mucho la productividad entre todos Siento que al principio fue algo pesado para la gente Acostumbrarnos a cómo llevar estas conversaciones en línea Cómo saberle saber a la persona que necesito platicar Para saber lo que está ocurriendo Tener más, pues, cosas más interesantes O poder quitar barreras que nos poníamos Por tener este modo de trabajo en casa Entonces, creo que ahora ya nos acostumbramos un poquito más Y nos ha ayudado a ser más productivos A atacar más Y siento que eso también va a ser algo muy positivo Cuando veamos las gráficas de productividad Ya que se haya acabado la pandemia De ver, wow Subió, bajó la productividad Se mantenió estable No lo sé Vamos a ver cómo va Tal parece que ahorita ha ido aumentando la productividad entre la gente Yo creo que ya cada quien agarra su ritmo El simple hecho de que te puedas levantar Y trabajar al lado de tu casa Al lado de tu cama inclusive De hecho, pues, aquí lo pueden ver Tengo mi computadora Y tengo mi cama a un lado Es algo muy bueno Como que ya habíamos platicado en un podcast anterior De la importancia de tener una rutina De cómo nos ayuda a romper las cosas A cambiar de mindset De decir, ¿sabes qué? Es momento de trabajar Es momento de acostarnos y relajarnos Pero también ha ayudado mucho Que la gente no pierda tanto tiempo en el commute De ir al trabajo Te ha ayudado a tener también una buena alimentación Hay gente que ahora cocina Y sabe lo que se está metiendo en el cuerpo Y ha tenido un mejor balance Vienen cosas muy positivas de esta pandemia Entonces, en ese aspecto estoy muy tranquilo Muy relajado He platicado con mi familia Entonces, ¿qué mejor? Acaba, digo, al inicio del mes fue el cumpleaños de mi papá Lo felicitamos mucho Ahorita acaba de ser el cumpleaños de mi hermana Entonces, también lo felicitamos mucho Y, pues, no tarda en que sea el cumpleaños de mi hermano Entonces, vamos poco a poquito Vamos poco a poquito Este... No se desesperen No se desesperen Este... Bueno, mi hermana cumpleaños Pasado mañana Pasado mañana Pero sí Ay Perdón Ando Ando atareado En fin Este día de hoy Les vengo a platicar sobre algo Muy interesante Y es interesante Y es un tema importante para mí Entonces, espero que también les guste Y lo disfruten Muchos me han preguntado Bueno, no muchos Unos cuantos de ustedes me han preguntado Por Instagram ¿Cuándo haces un podcast hablando sobre amor? Hablando sobre recomendaciones de amor Dando consejos de la vida amorosa Y siempre les digo lo mismo La verdad es que no es mi fuerte O sea, yo me dedico más al crecimiento personal Liderazgo Este... Proyectos Este... En el ambiente profesional En el ambiente personal realmente siento que no soy tan bueno O sea, sí Soy bueno con mis amigos Sí, sé la manera de Siento que soy una persona que escucha mucho a su gente Que se preocupa mucho por su gente Pero la cuestión de relaciones No... No me ha funcionado del todo Si no, pues ahorita ya estaría casado Bueno, no sé si casado Pero mínimo una relación Y... Estoy soltero Mírenme Tengo el pelo trasquilado O sea Tampoco se pide mucho Se pide mucho Pero... Pero me han pedido Quiero saber tus consejos Quiero saber tu postura en este aspecto Y dije, está bien Va, les voy a platicar un poco Qué opino yo Y por lo mismo que siento que no lo estoy atresando tanto Pues no lo voy a enfocar solamente en relaciones amorosas También voy a buscar Que platiquemos sobre cómo funciona esto con las amistades Con la familia, etc Entonces... Vamos a ampliar un poquito el tema Pero es... ¿Qué se necesita? ¿O cuál es ese estándar para decir? Podemos ser amigos Podemos ser novios Podemos ser... Este... Muy cercanos O más alejado, ¿no? Algo que creo que aprendí de muy pequeño Y espero que ustedes también ya lo sepan Es la diferencia entre un amigo y un camarada ¿Sí? Esa era la palabra que usaron conmigo Que decían Es que el amigo los cuentas con los dedos Los cuentas con la palma de tus dedos Estos son muy contados Es persona que realmente puedes confiar muchísimo Es una persona que siempre está ahí para ti Es una persona que vives muchas cosas juntos Etcétera, ¿no? Es la persona que realmente lo sientes muy unido a tu persona Y a tu forma de ser Y dice También hay amigos que no te llevas tan bien O pero... O sea, que no están unidos Pero siguen siendo buenas personas con las que te llevas Esa es la palabra clave Te llevas Y hay otros que son camaradas Gente que... Puedes platicar Inclusive armar planes juntos De ir a fiestas De ir a eventos Pero está ahí Nunca llevan una plática más deep Nunca se meten a ver Oye, ¿qué opinas sobre estos temas más interesantes? Nunca escarbas de que... ¿Qué está pasando en tu vida? En tu familia Este... Con tus amigos No, simplemente es alguien con el que disfrutas a lo mejor salir Disfrutas convivir algunas actividades A lo mejor ir a acampar A lo mejor jugar un... Practicar un deporte A lo mejor en la escuela Pero está ahí Puedes conversar sobre otros temas Que no sean la razón por la que te estás involucrando Pero no va más allá No se meten en tus... En... Pues digamos que el límite ya personal O temas más íntimos Más personales Más... Este... Que yo le llamo más interesantes Saber la esencia de la persona Pues no te vas a llevar así con todos Porque evidentemente Para llegar a ese nivel Necesitas tener un nivel de confianza alto con la persona Necesitas también tener este... Esa seguridad con la persona que estás platicando Lo que le estás contando Lo que está sucediendo Entonces no vas a tener tiempo Ni la manera de una Conectar igual con todas las personas Y dos De llevar una relación tan bien manejada con todas las personas Entonces Es importante dejar eso en claro Que no puedes llevar una relación Igual con todas las personas Y no quiere decir que si te llevas diferente con las personas Es porque Ah, es peor O mejor O es más a mi gusto No O sea Es entendible Que va a ver con quien conectes más Con quien te lleves mejor en los aspectos Y es completamente válido Saber que hay personas en diferente modo de tu vida Y eso va a ser muy importante para lo que les vengo diciendo Para mí El poder definir una relación De amistad De familia Principalmente de noviazgo O incluso de buscar en el futuro un matrimonio Pero una relación es Algo muy importante Es una persona que vas a abrirle Una parte de ti Ya sea Una parte buena Una parte mala Una parte vulnerable Pero es una persona que vas a estar conviviendo Y yo siempre he pensado que Las personas que tienes a tu alrededor Tienen que ser para aportar ¿Sí? No puedes tener a alguien Que simplemente te va a hacer sentirte mal No puedes tener a alguien Que te va a hacer sufrir No puedes tener a alguien Que te va a hacer Para hacer cosas Que van contra tu forma de ser Entonces Si vas a estar involucrado con alguien Vas a estar aprendiendo de alguien Vas a estar conversando con alguien Vas a estar teniendo ciertas actividades juntos Tienes que asegurarte Que es una persona que te va a terminar aportando Entonces Para mí siempre la filosofía ha sido Poner una balanza Y siento que esto ayuda muchísimo Una balanza No No es una báscula No es donde nada más le pesas algo Y te dice cuánto es No Una balanza Y siempre he sentido que Pones todas las cosas buenas y positivas De esa persona en un lado de la balanza Y todas las cosas malas y negativas Del otro lado de la balanza Y tienes que ver hacia dónde se mueve Hacia dónde está Y yo considero que para ser Una persona conocida Con la que me platico Con la que me llevo Esa balanza tiene que estar en 50-50 Mínimo Es mi barra más baja ¿Qué quiere decir esto? Ok No tenemos que ser súper amigos No tenemos que ser súper camaradas No tenemos que hacer todo Pero si vamos a convivir Por ejemplo Te invitaron a Vamos a jugar ahorita Airsoft Que les digo es un deporte Que a mí me gusta mucho Vamos a jugar Airsoft ¿Invitas a esta persona A jugar ese sábado? Ok No pasa nada La balanza está en 50-50 Alguien que a lo mejor Tiene cosas positivas Cosas que me aportan a mi vida También hay cosas Que no me laten tanto Cosas que no me convencen Actitudes que no son tanto Mi forma de ser Mi estilo Lo que sea Pero está bien Está en 50-50 Podemos convivir Va a haber cosas buenas Con esta persona Va a haber cosas malas Con esta persona Podemos ser buenos amigos Y ya O sea Podemos pasar el rato Vas Hacer la actividad En este caso Juegas Airsoft Platicas A lo mejor vas Comes todavía después de eso Ya A sus casas Ya No siguen platicando No siguen extendiéndose No se van Más allá De los temas La balanza está 50-50 Es una persona Que te puede llevar bien ¿Qué pasa si es una persona Que tiene la balanza negativa Más arriba? Yo siento que ya Puede ser muy desgastante O sea Una persona que No sé Tienes un 30 de cosas positivas Y un 70 de cosas negativas Es desgastante Porque Inclusive al hacer Este tipo de actividades No te la pasas tan a gusto No estás tan agradable Con lo que está sucediendo No te sientes tan conectado O tan conectada Con la situación Este A veces te incomoda Algunas de las cosas que hace Entonces dices tú Pues ¿Para qué? ¿Para qué? O si te quiere O dependiendo A veces hasta te hace sufrir Te hace sentirte No solamente incómodo Te hace sentir triste Te duele Te daña de alguna manera Inclusive Psicológicamente O Inclusive físicamente Ha habido situaciones Entonces Yo por eso siento que Para que puedas Llevarte bien con alguien Tienes que tener la balanza 50-50 Ahora ¿Cómo vas a ver Que está la balanza? Pues solamente con las cosas Que suceden Las cosas que ves Las cosas que te cuentan Y las cosas que tú vives Si llevas esta conversación Con la persona Te está diciendo Que está pasando algo Etcétera Tú vas a ir modificando Esta balanza Y es importante entenderlo La balanza se modifica La balanza se mueve Y ahorita Voy a recapitular en eso Porque es muy importante Pero siempre hay que Hacernos esa evaluación Esta persona ¿En qué parte Está de la balanza? Y si a lo mejor Te llevas bien 50-50 A lo mejor Con tu familia Te llevas 90-10 De que 90% De las veces Son cosas positivas Y el 10% negativas Excelente A lo mejor Va a haber Miembros de tu familia Que te lleves mal Miembros que Está en la balanza 40-60 Y si En San México Tenemos mucho El cariño Y el apoyo Hacia la familia Yo Gracias a Dios He tenido una experiencia Increíble Sobre la familia Los valores Que mis papás Nos han inculcado Desde muy pequeños Siempre han estado Muy presentes Somos muy unidos Mis hermanos Mis papás Mis tíos Mis primos Todos somos muy unidos Entonces la verdad O al menos nadie Está peleado con nadie Entonces Eso está muy padre Muy padre No me ha tocado vivirlo Pero sí tengo amigos Que me dicen No me llevo bien Con un hermano No me llevo bien Con un tío No me llevo bien Con un primo Y es válido Es válido O sea Yo sé que la cultura Latinoamericana Nos decimos mucho El valor de la familia El siempre tienes que estar bien Porque es la primera gente Que va a saltar Por ti Por los rasgos de sangre Pero hay gente Que no siempre O sea No todos los casos No en todas las familias Yo lo he vivido Con mi familia Yo me he dado cuenta De muchas cosas De mi familia Y yo me siento De esa manera Con mi familia Pero no porque sea En mi caso en particular Quiere decir que sea Caso de todos Entonces También es válido Que tú lo evalúes Con la tuya Que digas Con quién me puedo llevar bien Con quién es mejor No tanto O sea Creo que uno va aprendiendo A decir ¿Sabes qué? Dependiendo de esta balanza A veces por ejemplo Das con alguien 50-50 Y le empiezas a contar Más cosas de ti A esto le llamamos Ser vulnerables Empiezas a abrirte A las personas Empiezas a contarle más Sobre Pues tus miedos Tus dificultades Tus sueños Sobre tus aspiraciones Te abres Te muestras vulnerabilidad Ante la otra persona Y eso normalmente ayuda A que se mueva la balanza Pero se mueve tanto bien Para mal O sea Había una persona Que al contarle eso Tal vez hagas conexión Te dé consejos Te escuche También se abra Te cuente un poquito De su persona Y te ayude A tener una mejor conversación De lujo Vas a tener algo muy bueno Con esa persona Y va a ayudar mucho Que la balanza A lo mejor de estar en 50-50 Se haga un 60-40 70-30 Pero también puede ser Que te abres con alguien Y te das cuenta Que al revés Se aprovechó Te perjudicó Te dañó Este Se burló Fue y le contó a alguien más Esas cosas que no debía A pesar de la conversación Que tuvieron Esas cosas dañan la relación Dañan esta amistad O ahorita vamos a tocar El tema de llegar más allá O sea De un noviazgo O un matrimonio Y eso mueve la balanza Y puede ser que ahora Este negativo Entonces Con una persona Que te llevabas De una manera Que ya tenías una relación Puede ser que en el futuro O en un instante Cambie Y que ahora ya no te puedes llevar igual Y que a lo mejor La persona que siempre Eras un inmugre Ahora simplemente Ya no se puede ni hablar Y la gente lo ve muy raro ¿No? Y lo veo mucho en Instagram Y en Twitter Que la gente dice ¿Cómo por ejemplo Llevabas una relación Tan larga con tu ex? Y terminaron mal Y ya no se vuelven a hablar Y también he visto mucho El dilema ¿No? De si somos muy buenos amigos Ahorita Deberíamos intentar una relación Porque si intentamos la relación Y quedamos mal Puede que perdamos la amistad Y la gente Y yo también lo he pensado ¿Por qué perdemos la amistad? ¿Por qué se pone en riesgo Esa cosa que ya estaban ahí Ya estaban bien A lo mejor tenías una relación De amistad de 60-40 70-30 Y dices tú ¿Por qué al momento De llegar a hacer una relación Y extendernos Se perdió lo anterior? ¿Por qué no podemos simplemente Regresar a ser amigos Como antes? Y el problema es eso Que entre Por ejemplo Entre más seamos una relación Este Íntima con alguien Más nos abrimos Más nos exponemos De hecho es normal Que platiques con tus ex Y que digas Es que tú me conoces muy bien Y a pesar de que hayan pasado años De cierta manera Sigas entendiendo Y que digas Bueno tal vez No sabes lo último Que pasó en mi vida Tal vez he cambiado En muchos aspectos He madurado en muchos otros Pero de cierta manera Me sigues entendiendo Porque cuando Llevas a tener una relación Muy íntima Que normalmente sucede Con tu familia Con los mejores amigos Con alguien que estás Teniendo una relación De noviazgo O vas a buscar El matrimonio Al ser una relación Tan íntima Te abres Muestras tu verdadero ser Muestras tus vulnerabilidades Compartes tus temores Compartes Lo que te duele Este Compartes a veces Hasta el dolor Entonces Conoces realmente Tu persona Y puedes entender Mucho como Interactúa Entre las situaciones Vives tantas experiencias Juntos Que ya sabes Que le va a hacer Enojar Que le va a hacer Sonreír Como va a actuar De alguna manera Como a veces Se siente incómodo O incómoda En ciertas situaciones Entonces Conoces más Sobre la persona Conoces más Sobre la persona Y a veces Conoces más Sobre la persona Es lo que te mueve La balanza O sea A veces Interactuaste tanto Con una cierta persona Que a lo mejor Tú creías Que había tanta confianza Y te das cuenta Que no Que mentía Que te decía Cosas que Iban contra ti Que no te dejaban Estar tranquilo Tranquila Que realmente A lo mejor Tú ahora Le empezabas a confiar Unos temas más serios De tu familia Y lo tomaban a juego Lo tomaban como algo negativo Y sabes que para ti Eso es algo muy importante Y por eso Es muy difícil A veces Que cuando termines Una relación Digas Porque si Antes éramos amigos Y ya terminamos Una relación ¿Por qué no volvemos A ser amigos Como antes? Y es que No puedes Desaber algo De alguien O sea Ya sabes más La información Ya movió La balanza Se movió la balanza Y es por eso Que dices tú Pues sí En ese entonces Nos llevábamos De esta manera Porque no sabía Tanto de estos temas Porque no habíamos Interactuado De esta manera Porque no habíamos Puesto citaciones Que nos hacían Saber Si sí o si no Ahora Es completamente válido Porque no le exiges Eso a todos ¿Sí? Tú tienes amigos Que les digo Muy buenos amigos Que puedes tener La balanza En 60-40 Y dices tú Somos muy buenos amigos O amigos Que dices tú Mejores amigos Si tienes la balanza En 90-10 Y está muy bien O sea No hay problema Hay amigos Que sí te abriste De tanto Y siguió manteniendo Bien la balanza Hay amigos Que no Y no pasó nada A lo mejor Dices tú Bueno No pasó 60-40 Pero ya me abrí Tantito Vi que no 50-50 Y seguimos llevando La relación Entonces también puede haber Que llevas una relación Con un ex Que después Puedes ser amigos Claro O sea Ya que pasa un poco El sentimiento Puedes resetear La balanza Donde estabas Porque Pues ya sabes Donde no funciona Y también puedes decir ¿Sabes qué? Pues ya no me expando Con esta persona En estos temas Porque ya sé Cómo va a reaccionar Ya sé Cómo va a mover O en qué situación Nos podemos poner Que llegue a mover La balanza Entonces Eso es algo Muy importante Que también sepas Que se puede dar La situación Entonces Para que lo tomen Muy en cuenta Ahora A pesar de que Si está la balanza Y que uno tiene Que tomar en cuenta Cómo se puede mover Creo que hay algo Muy muy importante Que tenemos que saber Y es la moral No importa En dónde esté la balanza Si esta relación Que llevas con esta persona Les digo De amistad De una relación De familia Si esta persona Rompe Y va contra tu moral ¿Qué quieres ser? Los ejemplos que quieras Cada quien tiene Una diferente moral No estoy hablando De la ley No estoy hablando De una religión Estoy hablando De tu moral ¿Sí? Si estás con una persona Que para ti Por ejemplo Es algo muy importante No sé El que no consuman drogas Está En todo tu derecho Que sea tu moral Ir Antidrogas Y a lo mejor Vas con alguien Y puede ser Que te llevas a todo dar Y que la balanza Está en 70-30 Pero esa persona Quiere que te drogues O se droga Y para ti Es algo que está incorrecto Y no quieres hacerlo Pues no importa Que la balanza Esté en 70-30 Esa cosa negativa Arruina Y destruye Todo lo demás Que está en esa relación No pueden convivir igual No puedes decir Lo dejo pasar ¿Sí? Si esa es tu moral ¿Verdad? Si eso es lo que tú defines Habrá gente que dice No, mi moral No es estar contra las drogas Mi moral es No consumir drogas Pero estoy de acuerdo Si tengo amigos Que consumen Cierto tipo de drogas Cada quien Les digo Es algo moral Es tu moral personal Y cómo ves Y aceptas las situaciones A tu alrededor ¿Cuál es mejor que la otra? No soy quien para juzgar No soy quien para debatir Podemos después Tomar otro tema De ahí salen después Los temas De que les digo Tienes tu moral Que es personal Está el aspecto religioso Que también puedes compartir Entre el aspecto religioso Y moral cosas Pero es diferente Y también Tiene la ley Que igual Puedes compartir cosas Con la ley Y puedes ver cosas Que estés Completamente en desacuerdo Y es válido Lo más importante Al tener una relación Con una persona Es tu moral Tu persona Y asegurarte Que nada de eso Lo rompa ¿Sí? Yo les puedo compartir Algo muy importante Para mí En mi moral Y mi persona De la honestidad ¿Sí? A mí Si no me quieres contar algo No me cuentes Pero tampoco no me mientas O sea Yo no quiero No me gusta Que me vean la cara No me gusta Que me mientan Es algo que mi moral Me Me marcó Yo creo que Desde muy pequeño Mis papás me enseñaron A no decir mentiras Y tratar las mentiras Como lo peor del mundo Este Y aceptar las verdades O sea Si esta es la verdad Lo de las cosas Ahí te va directo la cara Y pues A ver qué hacemos Me equivoqué Pasó esto Es algo que yo lo veo Entonces cuando yo Empiezo a conocer Y a tratar a una persona Y me doy cuenta Que es una persona mentirosa Que repite muchas cosas ¡Ah! ¡Emilio! No cambies la intensidad Es que también es la de acá Ahí voy Perdón chicos Ahí te la regreso Gracias Perdón por ese cambio De luz tan intenso Este Y los que no escucharon Es que Me traje un foco De la sala Literal aquí Al cuarto Para poder grabar Entonces Emilio cambió La intensidad De la otra Foco de la sala Entonces se me cambió Este Pero bueno Total Perdón Entonces les digo Retomando el tema Algo muy importante Para mí es eso Es la La honestidad Entonces Cuando conozco Una persona Que no me es honesta Una persona Que me quiere ver la cara Una persona Que miente A mí Sé que no puedo confiar En esa persona Y si no puedo confiar En esa persona No importa Donde estaba la balanza Si la balanza Estaba en 70-30 80-20 He tenido balanzas En 90-10 Y al enterarme De eso Rompe mi corazón Rompe mi corazón Porque va contra Mi persona Va contra mi forma De ser Va contra mi moral Va contra los valores Que me enseñaron De pequeño Y no me siento a gusto Estando ahí Porque siento que Al menos para mí Es algo muy importante La honestidad Y esos valores Entonces Yo no puedo Y como les digo No importa Donde esté la moral Digo la balanza Si se rompe Con una sola cosa De tu moral Ahí queda Y bueno Y ahora nos metemos A otro tema ¿Siempre va a ser así? Pues no La gente cambia La gente crece Yo soy un fiel creyente En el cambio Soy un fiel creyente En el cambio Y de las dos cosas De cómo evaluas Tu balanza Y de cómo Vuelves a evaluar A una persona O sea ¿Qué quiere decir? Yo Mi crecimiento personal Mi crecimiento De razonamiento Mi crecimiento De moral Puede ser Tanto para arriba O para abajo Puede ser Que ahorita Les estén Escuchando este podcast Estén viendo el video Y digan Wow Para Dios Es muy importante La honestidad Y para que hablemos En dos años Y que les diga ¿Saben qué? Ya soy más flexible En la honestidad Puede ser La gente cambia ¿Sí? Y también puede ser Que ahorita Tu balanza Es una persona Digas No podemos Tener este aspecto Porque rompe Con algo de moralidad O porque la balanza No está tan balanceada Como querías O la balanza No está donde quieres Para dar el siguiente paso A una relación Por ejemplo Tienes una balanza En 50-50 Y para ti Tu estándar Porque esto es personal Tu estándar es No, me tengo que llevar Como un 70-30 Para poder Saber que es algo especial Y que quiero intentar Una relación Con alguien Pues puede ser Que ahorita Nos evaluamos Ya era 50-50 Y puede ser Que en dos años Lo evaluamos otra vez Y era 70-30 O sea ¿Por qué? Porque cambió mi persona Cambió mi perspectiva Puede ser Que la otra persona Cambie Pero pues ya Les he dicho antes Para que una persona Cambie Y nos podemos Aventar un podcast Completo Sobre el cambio Tiene que querer Tiene que querer Tiene que reconocer Que quiere cambiar Tiene que reconocer Que hay algo que cambiar Y tiene que esforzarse Entonces El cambio no es fácil Es posible Siempre es posible Siempre puedes mejorar Siempre que quieras Pero tienes que querer Tienes que esforzarte Tienes que reconocerlo Tienes que identificarlo Entonces Si no haces todo eso Y no luchas constantemente No vas a poder cambiar Pero no me quiero desviar del tema No se trata el tema De hoy el cambio Pero si quiero que sepan que Esta Esta Fórmula De la balanza Es variable Es variable Como les digo A lo mejor ahorita Para mi es muy importante Esto de la honestidad Y si alguien me es deshonesto Lo tomo muy No lo tomo a la ligera Y puedo inclusive Romper mucha relación De amistad O inclusive noviazgo Por ello Y a lo mejor En dos años les digo No pasa nada Está todo tranquilo Lo importante es que Nos sigamos haciendo Esta evaluación ¿Sí? No dejarnos llevar Por la rutina No porque ya te llevas Muy bien Con una persona Quiere decir que siempre Te tienes que llevar bien ¿Sí? Algo que escuchábamos Mucho en mi grupo Este De los de la prepa Era Pues sí Dices tú Son los de la prepa Son el grupito Con el que siempre Me lleve bien Son el grupito Con el que vivimos Muchas experiencias En la preparatoria Que crecimos mucho Como personas juntos Que nos apoyamos demasiado Pues amigos De toda la vida Vamos a ser ¿No? Tenemos que llevarnos Siempre bien Y esa es la clave Llevarnos siempre bien No va a ser siempre así Es entender Que en ese momento La analogía De la báscula La pasábamos Y estaba la báscula Muy bien A lo mejor Tenías ciertos Arribas del 50 Por mucho Y te decías Vale mucho la pena Esta relación Pero como Conforme vas creciendo Conforme te vas desarrollando Conforme vas madurando Conforme vas tomando Diferentes caminos De la vida Y vas teniendo Diferentes perspectivas De lo que sucede A tu alrededor Llega un punto Que a lo mejor Dices tú Con esta persona Ya no Con esta persona Ahora También tu moral Puede cambiar Tu moral Puede ser distinta Digas tú Mi nueva moral Ya no me permite Estas cosas Que hacían estas personas Ya no lo veo bien Ya no podemos Ser amigos igual Ya no podemos Seguir teniendo Esta relación Que teníamos antes O tal vez Dicimos ¿Sabes qué? No Al contrario Podemos ser más unidos Que antes O sea Lo importante Es seguir haciendo Esta Pregunta Intrapersonal ¿Cómo me llevo Con las personas Y cuál es Mi persona? ¿Cuál es mi moral? Porque todo esto es subjetivo ¿Sí? Yo les digo Que ponemos en la balanza Cosas que están bien Y cosas que son malas Y a lo mejor para mí Algo que tú haces Es algo bien Algo positivo Algo de alegría Pero a lo mejor Para alguien más Eso que hizo Es algo negativo Es algo que no se puede estar bien O que le hizo sentir mal O incómodo Por ejemplo Ya que mencioné A mis amigos de prepa Que por cierto Nos llevamos muy bien Los pongo de ejemplo Porque si hemos tenido Esta conversación antes Pero Por ejemplo Que estos amigos de prepa Si somos Tenemos un poquito De humor más pesado Humor Que decimos El humor más mamón La verdad Somos bien mamones Entre nosotros Este Pero sabemos Que es con cariño O sea Nunca pasamos La barra De con cariño De saber que es juego Pero pues es algo Que va bien con nosotros Si yo lo pongo a la balanza Y digo Ah Estaba todo de esta manera Ya está bien Están de mi lado positivo Va a ver para alguien Que está en el lado negativo Y de hecho Algo que ocurrió Y no quiero quemar a nadie Hubo alguien Que en su proceso De crecimiento De maduración Y completamente válido Se le empezó a ser Algo negativo O sea Ya decían Sabes que Es que son bien mamones Es que se pasan de lanza Es que están siendo Muy agresivos Y está completamente válido Pero pues es también Entender esa diferencia Mientras que sigas Reconociendo Qué está bien para ti Cuál es tu moral Cuál es tu persona Qué es Lo que aceptas Lo que no Lo que para ti está bien Lo que para ti está mal Y qué va contra tus valores Y tu persona Eso te va a ayudar A poder saber Cómo te hacía ver Con los demás Y esta persona dijo ¿Sabes qué? Ahorita Por cómo están las cosas Y cómo soy yo Ya no me dan ganas De juntarme tan seguido Con ustedes No me siento igual No lo siento De la misma manera De la misma amistad Que teníamos Si lo bajamos A la analogía Pues la balanza Ya se había desbalanceado Ya estaba en otro lugar Que ya no era lo mismo A lo mejor Ni siquiera bajó Del 50-50 Pero pues teníamos Una amistad Tan apegada Tan diferente Que se sentía Se pegaba Sentía hasta algo Incómodo al respecto Entonces No pasa nada No pasa nada Pero sí es importante Que les digo Hagan las dos cosas Uno Evalúense Reconozcan Qué tienen De sus aspectos Que dices tú Para mí esto es bueno Esto es malo Esta es mi moral Y también anoten Qué quieren cambiar Porque a lo mejor Mis parámetros actuales Son de una cierta manera Y digo ¿Sabes qué? Yo quiero cambiar esto A lo mejor Siento que soy muy pesado En estas cosas O siento que Este aspecto Soy muy flexible O siento que En este aspecto Me afecta mucho Siento que esto Era algo malo Pero ahorita Ya lo tomo como bueno Adelante Es buenísimo Que lo reconozcamos Porque si no reconocemos No identificamos En qué queremos mejorar En qué queremos cambiar Nunca lo vamos a hacer Nunca Y ahí te lo pongo Si crees que por arte de magia Vas a cambiar Y vas a ser una mejor persona Sin identificar Qué necesitas Para ser una mejor persona No papá Lo siento Pero no No es algo que Te acercas a una buena persona Y ya automáticamente Eres buena Claro que no Necesitas saber Por qué O qué Quieres mejorar O qué quieres cambiar Yo siento que Todos siempre estamos En constante cambio Entonces siempre estamos En constante mejora Entonces es importante Que hagamos esta Introspección Y decir Diego Qué puedo cambiar Qué puedo mejorar Qué puedo hacer diferente El día de hoy Y qué quiero ser diferente El día de hoy Y es Mientras llevemos ese cambio Yo sé que Este Pues las personas Que escuchamos este podcast Es un espacio Para soñadores Que buscamos mejorar Día tras día Enfrentando los problemas Con optimismo Y liderazgo Pero Dice cambiar Mejorar Todos los días Entonces si vamos a estar Mejorando todos los días Es también importante Entender Que tenemos que estar Haciendo constantemente Estas evaluaciones En la balanza De decir ¿Siguen siendo mis amigos? ¿Sigo llevándome Igual de bien Con mi familia? ¿Sigue siendo esta persona La persona que quiero En mi vida? La persona con la cual Llevar una relación Con la cual buscar Un matrimonio Digo Les digo Aunque vamos mejorando Vamos cambiando La esencia de tu persona Va a estar ahí Tus valores van a seguir ahí Tu forma de ser Va a seguir ahí Y hay cosas Que puedes cambiar Y con mucho esfuerzo Y dedicación Lo vas a lograr Tampoco es como No, fíjate Que ahorita Esta persona Que vivo conociendo La de cuatro años Hoy para mañana Irreconocible Ya todo cambió No No se puede hacer Cambios tan drásticos Tan rápido Entonces Todo es un proceso Pero hay que tener Esa mentalidad Y estar abiertos A decir Las cosas pueden cambiar Yo puedo cambiar Mi pareja puede cambiar Y este consejo Se lo doy más A la gente Pues les digo No soy experto En el amor No estudié psicología No leo muchos libros Al respecto No leo ningún libro Al respecto De hecho Este Mis parejas Pues nada No Si fueran Parejas muy buenas Pues estaríamos aquí Ya todavía En una relación Entonces les digo No tengo los mejores Argumentos Para decirles Pero si les puedo decir Que principalmente La gente que me escucha Yo sé que la gente Que me escucha Casi todos Están entre el rango De terminando preparatoria Y unos 5 años Y unos 5 años Ya en la vida profesional Lo sé Porque Spotify Me dice Este Gracias a todos Por eso Y en esas edades Son etapas De muchísimo Cambio Muchísimo Si No es lo mismo Una persona Que apenas está Entrando a preparatoria Una persona Que ya está saliendo De preparatoria No es lo mismo Una persona Que está En la mitad De la carrera Al finalizar La carrera Y mucho menos Una persona Que ya está Trabajando Si Cambia muchísimo Tu mentalidad Porque cambian muchísimo Las situaciones Que estás viviendo Cambian muchísimo Tus sueños Cambian mucho Tus aspiraciones Cambian mucho Lo que quieres lograr Lo que quieres ser Con lo que vas aprendiendo Si A veces hay que fracasar A veces hay que sufrir A veces hay que lastimarnos Para aprender Y es válido Es lo que nos hace humanos Es lo que nos hace crecer Es lo que nos hace ser Mejor personas Es lo que nos hace decir Esto ya lo quiero En mi vida O esto ya no lo quiero En mi vida Y entonces Reconozcamos Que estamos En constante cambio Pero no se nos olvide eso Seguir Reconociendo Que nosotros También estamos cambiando Y así como queremos Cambiar para mejorar Todos los días Puede ser que estemos Cambiando para mal Y no nos estemos Dando cuenta Entonces Si no Hacemos esta evaluación A tiempo Puede que sea muy tarde Cuando digamos ¿Sabes qué? ¿Qué me pasó? Me estoy yendo para atrás En lugar de para adelante ¿Qué me pasó? Que era algo que para mí Era muy importante Para mí que era un valor Muy interesante O sea, muy fundamental En mi vida Ahora lo estoy tratando mal Y eso me está trayendo Sin darme tanta cuenta Que estoy siendo más infeliz O estoy siendo más triste O estoy teniendo más estrés O sea, estoy preocupándome más Por cosas Si no hacemos esta introspección Puede que sea demasiado tarde O que ya sea tan tarde Que va a tomar muchísimo más trabajo Y esfuerzo El regresar A avanzar ¿No? Adelante Entonces es importante Las cinco personas ¿Qué es lo que más convives? Llevamos tiempo Llevamos tiempo como que saliendo Hasta los emojis Los tengo ahí pegados Hasta los emojis Literal es de que Ah caray Ya digo las mismas frases Que ella Ya digo de que Los mismos emojis ¿Qué está pasando? Entonces Pero es cierto Entre más convives Con la gente a tu alrededor Más se van forjando Y más vas agarrando ideas De ahí Y si es gente Que tiene muchos sueños Y aspiraciones Que van contigo Vas a seguir Siguiendo esos sueños Y aspiraciones Como con tú Si es una persona Que va en otro aspecto O que va contra tu moral Y persona Pues va a estar afectando Tu moral y persona Entonces Hagan esa pregunta Y también evalúen Constantemente A la gente Con la que están Les digo Yo creo que eso Es algo muy importante Siempre que escucho Un amigo O una amiga llorar Y me cuenta Por ejemplo Ahora si ya los digo Sus problemas de relación Me dicen O cuando yo he tenido Mis problemas Con alguna chava Regreso a esta analogía Y digo Tenemos que poner las cosas En la balanza Y es importante Recalcar Por qué una balanza No va a haber algo Que te lleves bien Con todos O que siempre sea Todo positivo O que sea siempre Todo bonito Es importante aclarar La vida Somos seres humanos Todos pensamos diferentes Todos somos un mundo distinto Va a ser Casi imposible Que te topes con alguien Que en todo Estén de acuerdo Que en todo Sea felicidad Y que nunca peleen Y nunca discutan Eso es rarísimo De hecho me acuerdo Con una frase que decían Las mejores relaciones Son las que no pelean No Las mejores relaciones Son las que Saben Disculparse Y saben arreglar Los problemas Cuando los tienen Que cuando llegan a pelear Saben cómo arreglarlo No las que nunca pelean Porque a veces Los que nunca pelean Cuando llegan a pelear Se acaba todo Entonces Es importante reconocer Somos seres humanos Siempre va a haber Cosas que nos hagan sentir bien Cosas que nos hagan sentir mal Entonces Cuando estés en una relación Vas a ver Que es una montaña rusa Va a haber días Que te sientas súper alegre Súper contento Súper contenta Este Que te sientas enamorado O enamorada Que estás viviendo Lo mejor día de tu vida Y va a haber días Que te la pases muy triste Días que llores Días que sufras Entonces Yo siempre les digo A mis amigos Y yo lo pongo En mi perspectiva Cuando estoy en esa situación Ponlo en la balanza Ponlo en la balanza Sigue estando En ese porcentaje Que tú quieres Es una relación Yo espero un 70-30 Un 80-20 Un 60-40 Cada quien Tiene su barra Todavía se está cumpliendo eso Si pongo todo lo positivo De esta persona Contra todo lo negativo Se sigue cumpliendo Y más importante No ha faltado A nada Que moralmente Está mal Algo que para mí No lo soporto Si porque me ha tocado Relaciones buenísimas De 90-10 Y que me dicen Pero es que me puso el cuerno Y hay personas Que para ellos Ponerle el cuerno No está mal Está bien Válido Pero hay personas Que dicen Me destruyó el corazón Y es algo que va Completamente contra mi moral Y no lo veo bien También es Es válido Y si no lo ves bien Aunque es que mira Vi un 90-10 Es que hago Lo dejo pasar Y demás Si es tu moral Si es tu persona Si es tu forma de ser No va a ser fácil No va a ser fácil Y vas a terminar Sufriéndolo un poquito más Entonces yo te diría Evalúalo Considera las situaciones Pero siempre busca Relacionarte con esta gente Que está más arriba Del lado positivo Que el negativo Y nunca va a cambiar Tu moral Nunca va a cambiar Tus valores Entonces no va a cambiar La gran esencia De tu persona A menos que sea para bien Pero bueno chicos Chicas Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado El podcast Si ha sido así No se olviden de Suscribirse a mi canal En Youtube Me pueden encontrar Como Diego Garza O Diego Nilo Brin También síganme En mis redes sociales Instagram Facebook y Twitter Donde siempre subo contenido Donde más que nada En Instagram En Instagram me gusta mucho Compartir contenido Subo videos Recapitulaciones Este Mensajes de estos podcasts Este También pueden encontrar En Spotify Como el Diego Garza Podcast Déjenme saber Sus comentarios Quiero saber Que opinan Creen que Hay más que aportar En este tema Creen que no siempre Aplica eso de tu moral Y tus valores O que no es tanto peso Como le estoy dando yo A lo mejor alguien dice Yo no importa Rompes mis valores Pero no es tan drástico La acción que debes de tomar O que creen Que cambias tus valores O Sienten que no cambia Tanto la balanza No lo sé Háganme saber Los comentarios Este Que opinan al respecto Si han vivido algo similar Mándenme un DM En Instagram Pero bueno No pasa nada Quiero saber que opinan Nos vemos el próximo lunes En el podcast Y recuerden Sigan soñando ¡Gracias!